Luego de darse a conocer hay una ola de despidos en la cadena Univisión, los nervios están de punta para algunos de sus empleados. GELENA SOLANO Me está hablando de un contrato que tiene que ver contigo y que van a haber unas oportunidades específicas fuera de donde estás ahora, dijo Arroyo transmitiendo lo que le decía un familiar de Solano. ¿Qué oportunidades? Pregunta GELENA. Tienes un contrato y como que está a punto de vencer dentro de los próximos meses o en menos de un año y que antes de renegociar y empezar esa conversación te van a llegar ofertas contundentes, no ofertas que te llaman y te dicen, esta vez, va a ser algo serio y ella quiere que lo analices, respondió Zulema. GELENA confirmó en exclusiva a People en Español que continúa como reportera de Nueva York del programa Vespertino, todo bien conmigo gracias a Dios, estaba súper nerviosa. Suscríbete a nuestro boletín sin embargo, a la par de su trabajo en Univisión, los proyectos fuera de la televisión se han llamado a la puerta de la incansable dominicana. Recientemente, GELENA lanzó su libro Prepárate para conquistar, su canal de YouTube en el que comparte su vida personal, consejos de maquillaje, moda y belleza también va viento en popa y próximamente apostará a su faceta de diseñadora. De ropa para caninos, inspirada en su perrita Chanel, señores, hay GELENA para rato, esta semana, dos de los reporteros estrellas de la cadena, Birmania Ríos de Despierta América y Paco Fuentes del Gordo y La Flaca.